Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Hoy vamos a contarles una historia de vida particular y que tiene mucho de política también. Este es nuestro invitado. Diego Mauricio Burgueño Rebufelo es el secretario general de la asociación Toda la Verdad. Nació el 7 de octubre de 1969. Un día después de su nacimiento, el miércoles 8 de octubre, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros realizó el operativo conocido como Toma de Pando. En el momento del operativo, su padre, Carlos Burgueño, estaba reunido con sus amigos en el bar U de Pando para contarles del nacimiento de su hijo. Allí resultó herido con una bala perdida producto del intercambio de disparos entre la policía y la policía. Murió horas después en un hospital. Diego Burgueño trabaja desde los 16 años en política, entre ellos 10 años de militancia en España. Fue fundador del Movimiento Ciudadanos del Partido Nacional en Canelones. Se define como nacionalista, pragmático y liberal. Su lista 2004 apoyó al diputado Alberto Perdomo, hoy fallecido. Trabajó con Richard Charamelo y en las últimas elecciones apoyó la precandidatura de Juan Sartori. Finalmente adhirió al sector de los intendentes. Hace unos años denunció penalmente al Movimiento Tupamaros por la toma de Pando. También presentó una denuncia por apología del delito contra José Mujica por un testimonio recogido en el documental El Pepe, una vida suprema, dirigido por Emir Kusturica. Es fundador de la asociación Toda la Verdad, creada en 2020 por familiares y víctimas de la guerrilla de los años 60 y 70. Está preparando un libro dedicado a su padre, cuyo título será Carta a mi viejo, y allí contará cómo y por qué sucedió lo que sucedió y, sobre todo, cómo vivieron sin él. Y vamos a empezar por ahí esta historia, por el final, si se quiere, una familia que tuvo que vivir sin el hombre, sin don Carlos. 8 de octubre de 1969, el MLN de Tupamaros, entre comillas, toma la ciudad de Pando. Allí muere este hombre, les decía, y usted era un bebé. Bienvenido, ¿cómo anda? Gracias por la invitación. ¿Qué quedó desde aquel momento? ¿Cómo empezó a vivir? ¿Le cambió la vida ese día a usted, a su mamá? Estoy pensando también en este momento. Sí, fundamentalmente a ella, que se quedó con dos criaturas, con mi hermano de cuatro años y yo recién nacido, con un día de vida. Sí, la vida trágica que uno se puede imaginar, con una muerte que no era una muerte evidentemente normal, que trajo incluso aparejado otra serie de inconvenientes, porque no contentos con la proeza que realizaron en el asalto a Pando, todavía intimidaban justamente a las familias, justamente para no hablar, para no delatar. Porque hay muchas cosas, la mayoría diría yo, que la gente desconoce. La ciudadanía yo creo que, calculo que debe desconocer un 70% de lo que realmente sucedió en este país. Las culpabilidades de todo son más que compartidas. Acá no hubo dos demonios, acá hubo múltiples demonios. Y por algo es que la verdad se ha enterrado tantos años. Ya no por la izquierda, por todo el sistema. Somos, parece, políticamente incorrectos. Nosotros no tenemos apoyo decidido, de bloques enteros. O sea, tenemos sí algunos apoyos puntuales de algunos legisladores, pero muy pocos. Y que la verdad, eso hace que nosotros nos sintamos... Bueno, yo creo que la etapa de humillación, eso ya pasó. De indignación incluso ya pasó, ya al día de hoy es de resignación a que esta es una lucha que tenemos y debemos brindar solos, pero con, digamos, el espíritu muy en alto de que estamos representando una parte de la historia oculta. ¿A cuántas, y ahora después voy a volver de nuevo a su caso personal, pero ¿a cuántas personas representa esta organización que está usted al frente, toda la verdad? A ver... ¿Cuántas fueron las víctimas de la sedición, en definitiva? Sí, las víctimas del terrorismo fueron, en este país, por el momento, 80. ¿Y por qué digo por el momento? Porque ahí está lo más increíble. Tú cuando me preguntabas al principio con respecto a la vivencia de nuestra familia, el haber formado esta asociación y haber, junto con Sergio Molagero también, ¿no? Y Jaime Oroza, fue toda una experiencia de vida porque corroboré algo realmente impactante, que es el hecho de que todas las madres parece que se hubieran puesto de acuerdo en criarnos de determinada manera o ponernos ciertos valores de dejar el rencor, de dejar el odio de lado y tratar de mirar para adelante con todo lo que nos había sucedido. Estamos hablando de madres que quedaron no como la mía, sino con cinco hijos o seis hijos. Los odios, tragedias familiares bastante increíbles. Usted se crió sin resentimientos, dice. Es que mi madre, hablo de mi madre, pero repito, es increíble la coincidencia de que todos tenemos esos mismos valores. ¿Está viva su mamá? Sí, con muchas dificultades de salud, muchísimas, porque las cosas pasan factura a tal o temprano. Claro, bueno, si nos está mirando le mandamos un saludo también a ella, que seguramente está atenta a lo que está diciendo. Y ella fue protagonista también porque lo tuvo que criar a usted y a su hermano, me decía. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, tú me preguntabas hoy también por el tema de las familias, son ochenta y sumando, porque lamentablemente hay muchas familias que dejaron en el anonimato el tema del motivo de la muerte de un familiar. Sin ir más lejos, hace poco, que no voy a explicitar datos muy precisos, pero un familiar se contactó conmigo, que ya es el décimo, de una familia que murió el padre, mataron al padre y nunca habían querido tocar el tema por amenazas que habían recibido en su momento. Y bueno, es uno más a incorporar, previo chequeo de que realmente estamos hablando de cosas fidelignas, pero que en definitiva lo trágico es que siguen apareciendo familias, como por ejemplo, para poner un caso, el peón rural Pascasio Valle no fue el único peón asesinado. Cuando usted me está hablando de esta familia en particular que se comunicaron con usted, ¿el señor ese cuándo murió? ¿En época de dictadura también? Eso es lo curioso, que fue en el 73, posterior al golpe de Estado. Y esa persona, bueno, me dio ciertos elementos, a los cuales yo recibí muchos casos, ¿no? Después de chequear y revisar bien, logramos comprobar algunos. Pero les amenaza de qué lado vinieron, ¿sabe usted? Sí, sí, del MNL de Tupamaros. Eso se lo dijo el familiar. O sea, hubieron células que siguieron actuando. Vuelvo a su caso particular, porque no todo el mundo lo conoce. Usted nace un 7 de octubre del 69, el 8 de octubre del 69, cuando usted tenía un día de vida, u horas de vida, su papá es que va a Pando a avisarle a la familia, ¿no? Con la alegría que había nacido usted. Y ahí él estando en un bar con otros amigos, fue la toma de Pando del movimiento MLN Tupamaros. Y en un intercambio de disparos que ocurrió allí, él, que creo que salió a la puerta del bar, recibe una bala que termina con su vida. ¿Es así la historia? Yo creo que la presentación que hicieron con respecto a los hechos del pasado, debe ser la presentación más exacta que he visto hasta ahora. O sea, estuvo perfecta, sin ningún tipo de error ni detalle. El tema es que ellos simularon cortejo fúnebre, y en ese momento, al lado del bar donde mi padre estaba, había un banco donde estaba un policía de apellido Britos, al cual tuve el gusto de conocerlo después de muchos años, y cuando las derrapadas y el haberse metido a contramano, el policía sale a dar la seña de que estaban a contramano, sin saber, desconociendo totalmente quiénes eran ni lo que estaban haciendo. En ese momento, los terroristas se creen descubiertos y le disparan. Ahí es cuando recién el policía... Le disparan al policía. Al policía. Era un policía con tres balas. Aclaro porque, digo, normalmente... ¿Ese policía vivió en definitiva? Sí, sí, sí. ¿Y una de esas balas fue la que impacta en su padre? Porque ante los ruidos, mi padre, por curiosidad, sale a la puerta del bar, es donde una bala rebota en la reja de arriba y le entra en el cuello. Se había dicho, para aclarar este punto, porque se había dicho que la bala que mató a su padre era una bala 38, calibre 38, que es la que usa la policía. Entonces, había quedado la duda si a su padre, en ese intercambio de balas, entre la policía y el movimiento Tupamaro, si a su padre lo había matado un policía, digamos, una bala de la policía o una bala de los Tupamaros. Hay dos cosas. ¿Usted pudo aclarar eso al final? Sí, sí, por supuesto. El que tiene interés, realmente el que quiere, realmente podía, porque estaban los testigos ahí en el bar, más allá del mismo policía. Cuando se habla del tiroteo, se habla de tiroteo entre terroristas y policías. No, era un policía solo que estaba de guardia al lado, con tres balas, repito, y que la bala que se comprobó después de dos años, es que realmente esa bala no era 38. Pero, aunque lo hubiera sido, ¿el policía estaba atentando contra dicha ciudad, a los tiros, o quién provocó la situación? Porque en la narrativa, lamentablemente, en la narrativa de izquierda, uno ha visto cómo permanentemente se ha querido justificar, alivianar o descafeinar todas las acciones del terrorismo civil. Y eso al principio molestaba, ya a esta altura, en ese sentido, ya indigna. Porque hablamos de mi padre, pero creo que el caso de mi padre está ya archiconocido. Pero acá hay 25 civiles más que murieron. Acá está el padre de Jaime Rosa, un conductor de Kutza. Acá estamos hablando de un Rafael Guidet, que era dueño de una florería. Acá estamos, y que fueron, no, no fue un accidente. Hoy me llamó Rafael Guidet para recorrer el caso de su padre, el de la florería era, ¿no? Es que ellos entraron a robar la florería del padre, porque él tenía una colección de armas, y luego lo mataron. Pero lo mataron para robarlo, para hacer el asalto pando, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero de ahí podemos seguir con cantidades civiles muertos. Y que ya no era la bala perdida de mi padre. Porque yo siempre digo, yo no hago melodrama, ni mucho menos soy la víctima. Las víctimas son nuestros familiares, obviamente. Nunca permití que se me hablara como que fuera una víctima, yo al contrario. Pero el caso mío no es nada comparado al caso de otros familiares, como por ejemplo los que estuvieron secuestrados y torturados. Como los que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, como el caso de Pascasio Báez. Pero hay, ya te digo, hay 25 civiles y después se divide entre policías y militares los muertos. Pero después hay 25 secuestrados. Hay 150 personas que quedaron con lesiones graves, con secuelas graves físicas. O sea, de eso no se habla. Acá hubo tortura, acá hubo una guerra, una guerra interna. Por algo el Parlamento en su momento votó democráticamente el estado de guerra interna. Y que lamentablemente fue trágico para mucha gente inocente. Y no hablo de ambos lados porque somos todos ciudadanos uruguayos. Sin embargo, ¿usted siente que para la sociedad las víctimas son las víctimas de los militares, digamos? Que hay unas cuantas, ¿no? Sin duda. Ahí está el grupo de los desaparecidos, por nombrar a uno. Y que ustedes no figuran, digamos, en este concepto de la sociedad como víctimas también de esa situación que se dio. O sea, ustedes serían víctimas de la sedición o grupos armados que estaban allí en la vuelta. Sí. Está más que claro que en la historia se ha escrito por los que ganaron la batalla cultural. La batalla cultural. Y la narrativa que implantaron en la sociedad está clarísima. Ya no es algo disimulado. Ya ha sido alevoso. Tenemos, primero, el Estatuto de Roma, que nunca fue tocado ni respetado, que equipara justamente los delitos de civiles y de militares. Acá el Estatuto de Roma fue reflejado en ley, con la ley 17.510, en el año 2002. Pero, digo, tenemos leyes, perdón, que equipara, estaba diciendo, equipara los delitos del Estado con los delitos de terrorismo civil. Digo, eso nunca se nombra. Siempre se basa en el Tratado de San José de Costa Rica del año 71. Pero después, conformes con eso, también hay leyes, como la 19.641, que yo en entrevista con el Ministro de Educación y Cultura me decía, mirá, es que los sitios de la memoria, nosotros, porque no estamos impedidos de ahora poderlo, porque me topé con una ley que es exclusiva para delitos de Estado. Los sitios de la memoria... De terrorismo de Estado. De terrorismo de Estado. Acá los sitios de la memoria en este país son exclusivos para casos de terrorismo de Estado. O sea, por esa ley no podría haber un memorial de las víctimas de... A no ser un proyecto, por un proyecto que hay en el Senado en este momento, en la Comisión de Legislación y Constitución, que esperemos, que hace un año y pico está durmiendo, esperemos que, que entre otras cosas, se le llama de reparación histórica, justamente hay un ítem donde tiraría abajo esta ley y equipararía para que nosotros podamos tener... Hay un proyecto también de reparación económica. Ustedes nunca recibieron ningún subsidio, digamos, de parte del Estado en este caso. ¿Hay un proyecto en el Parlamento? Hay un proyecto, este mismo proyecto incorpora... ¿A ustedes les interesa recibir una compensación económica? Mirá, nosotros venimos luchando por la verdad, por toda la verdad, y porque se respete, el Estado respete y recuerda a nuestras víctimas también, porque es parte de la historia real. Porque la historia, cuando se cuenta la mitad, ya no es verdad, es mentira. Nosotros no pedimos nunca dinero, a nadie le pedimos una reparación económica. Quizás, a algunos familiares, evidentemente, sí, y es legítimo, es legítimo, pero nosotros en sí, nunca fue nuestro estandarte ni lo va a ser. Esto es una propuesta que hizo Cabildo Abierto, como anteriormente había una de García Pintos y también fue, bueno, elevada en el gobierno de Trabajo y Vázquez y rechazada por la bancada del Frente Amplio. Sí, incluso hubo figuras de primer nivel político del Frente Amplio también que están de acuerdo con que haya ese tipo de reparación. Le quería preguntar, ya que mencionó que se reunió con el Ministro de Educación y Cultura, ustedes, yo me acuerdo que antes de esa reunión habían señalado ustedes que los libros de secundaria, los libros de historia, digamos, y la historia reciente, no reflejaban, digamos, el punto de vista de exactamente lo que pasó, que eran parciales en la mirada. ¿Hablaron de eso con el Ministro? ¿Se va a tratar de cambiar los libros? ¿En qué quedó eso? Esa reunión fue hace más de un año. Y nuestro interés, que también se lo habíamos dicho al Presidente de la República, que en principio no había problema, ese tema es exclusivo del Codicen. Solicitamos en reiteradas ocasiones podernos reunir, o sea, justamente con el Codicen, pero con Robert Silva en particular, y hasta ahora nunca hemos tenido respuesta. Ya hace más de un año de esto. ¿Se han reunido con Mujica? Quise, no me quiso recibir. Hice una gestión con Pereira, el ex intendente de Rocha, y bueno, él me dijo muy amablemente que le enviaba mis mensajes. Yo quería reunirme con Mujica. O sea, hizo la gestión a través del ex intendente para hablar con Mujica. Dos veces le hice. O sea, el mensaje le llegó, pero la respuesta fue... En dos oportunidades, en ninguna accedió. Sí, porque yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, a la prueba está que me reuní en su momento con Zabalsa, que estuve hablando por teléfono, como por ejemplo con Jorge Rossi y Rabufelo, que están... Bueno, Zabalsa es uno de los de la toma de Pando también, ¿no? Sí, él no estuvo. O el hermano del falleció. El hermano, sí. El hermano del falleció, es cierto. Exacto. Pero tuvimos una charla después de mucho trámite, pero al final tuvimos cuatro horas hablando en la casa, lo más bien, sin problema ninguno. O sea, yo creo que se puede hablar, se puede dialogar, pero yo he intentado tirar puentes con el Frente Amplio, con el BIT-CNT, con la Organización de Detenidos Desaparecidos. Jamás, nunca nos quisieron recibir. Sí me reuní una vez en forma puntual y particular, no en nombre de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, con el Randonera. Una charla muy amena, en la cual pudimos hablar y dialogar perfectamente. Pero él le dijo que la Organización de Familiares Desaparecidos no los quería recibir a ustedes. No, no, no. Bueno, bueno, ir aclarando. ¿Sabe que el otro día estuvo acá con nosotros Ignacio Armandonea? Y una de las preguntas de lo que estábamos hablando era porque el gobierno decidió abrir la cárcel del pueblo para el público en general, ¿no? Se puede ir a visitar ahora. Le voy a preguntar su opinión ahora, pero a ver si podemos escuchar a Randonera lo que nos decía a propósito de esto, de reabrir la cárcel del pueblo. Me parece bien, pero es más, yo lo invitaría al señor ministro, porque hay dos precisiones, a que abra todos los centros, al público, de todos los cuarteles donde se torturó y se asesinó, ¿no? Y que cuente toda la historia. La Paloma no está abierta. Los cuarteles del interior no están abiertos. Todos los cuarteles, porque prácticamente no aseguro en todo, en la mayoría de los cuarteles hubieron muertos. Sí, en todos hubo tortura. Y eso estaría bueno que se abriera. ¿Comparte, Burguiño, que se haya abierto la cárcel del pueblo y, como dice Randonera, que debería abrirse también los cuarteles donde hubo tortura? Como demócrata, yo no tengo más que decir que apoyo todo tipo de iniciativas que se diga la verdad. Por algo nuestra asociación dice toda la verdad, no nuestra verdad. Entonces, eso es de orden que tiene que abrirse. Si los familiares incluso lo solicitan, me parece de orden. El tema de la cárcel del pueblo surgió también después de una reunión que yo mantuve con el ministro de Defensa. Le solicitamos justamente la apertura, primero a nosotros mismos, donde íbamos a citar justamente a familiares de Phil Davis y de Pereira Rebrebel que estuvieron recluidos ahí en gallineros de uno, en las imágenes ya lo muestro, de uno por dos metros, descontando la cama, durante más de un año. ¿Usted fue con ellos a visitar la cárcel? Sí, sí, claro. Es que ellos vinieron, gracias a vos, porque yo los invité justamente. ¿Y qué pasa? Y bueno, quedamos impactados. Yo entré a una de las gallineros y realmente es uno, aunque no sufro de claustrofobia, uno siente cierta claustrofobia de lo que fue eso. Pero dejando eso de lado, digo, lo que tú me preguntas, yo personalmente creo de que todo lo que lleve a la verdad, no tengo ningún inconveniente. se ha dicho mucho. Lo que pasa es que se quiere machacar sobre determinadas cosas. Yo respeto enormemente al señor Randonea. Hay muchas cosas que él comenta de estar reclamando, por ejemplo, que se abran todos. Ahora, más de lo que se ha hecho, que se abran, no hay problema. Pero yo creo que todos los recordatorios que ya tenemos en toda la sociedad, bueno, no es que hayan sido injustos con esa parte de la historia. Al contrario, quizá se ha sido injusto en muchas veces recordar a ciertas personas en monolitos que han sido asesinos. Que han sido terroristas asesinos. Vamos a desmitificar tanta gente que se le homenajea, no digo todos, aclaro, por favor, no quiero que se falte respeto a gente que simplemente por razones políticas fueron muertos. Eso lo reconozco. Incluso desaparecidos, por supuesto. Pero acá estamos hablando de que, para hablar más puntualmente, puntualmente, el padre de, el asesino del padre Jaime Orozza tiene una plaqueta en el pleno de libertad. Y como eso es cantidad de casos que se le torturó, sí, bueno, pero estamos hablando, a ver, que tengo un poquito de vergüenza, estamos hablando de un tipo que fue asesino. Entonces, vaya si tenemos motivos de indignación nosotros, quizá un poquito más que el señor Randoni, aunque le respeto la lucha que tienen ellos que nosotros no la tenemos, que es la búsqueda de detenidos desaparecidos. Sí, hay 197 desaparecidos entre Uruguay y Argentina, uruguayos, hablo y creo que aparecieron cinco o seis cuerpos, nos decía Hernando Nida. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Que la cárcel del pueblo, creo que lo hablamos con el ministro, sea un museo, haya allí, o que haya otro memorial, también, que recuerde a todas las víctimas? Sí, sí, ¿en qué están trabajando? Yo, una de las cosas que le planteamos era que se transformara en un museo. Por la ley que acabo de nombrar, justamente la 19.641, no es posible. Entonces, si sale el proyecto de ley que está en el Senado, bueno, ahí va a haber posibilidad de realizar ese dicho museo, donde sea un recordatorio a esta parte de la historia que ha sido enterrada con premeditación y alevosía. Pero si hablamos de recordatorios, una de las propuestas que acabo de hacer es justamente hacer un gran sitio de la memoria para nuestras víctimas, pero después, yo creo que de una vez por todas tenemos que tender un puente definitivo y serio, que es el hecho de que haya uno que no tenga leyenda alguna más, ni nombres, que simplemente diga nunca más violencia entre uruguayos. Yo creo que nos merecemos como sociedad eso. El hacer algo en conjunto. Esa propuesta la va a hacer. Sí, ya la ha hecho pública, pero sí, se va a concretar, pero eso, primero que nada, tiene que, esta ley tiene que quedar sin efecto, evidentemente. Ya que está hablando de leyes, hay cuestiones de los derechos humanos que siguen, y grupos como ustedes y otros tratando de dar a entender su punto de vista. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Es de Cabildo Abierto de darle prisión domiciliaria a los detenidos, a los presos mayores de 65 años? Se lo pregunto porque ahí caen precisamente los presos de Domingo Arena, los que están detenidos en Domingo Arena, que son todos por delitos gravísimos, ¿no? Honestamente, como asociación de familiares de víctimas del terrorismo, no nos compete ese tipo de temas. Yo lo único que puedo decir es que acá, y con esto que no se interprete para un lado ni para otro dependiendo de la conveniencia, yo doy un dato objetivo de lo que significa respetar el Estado de Derecho. Acá hubo un plebiscito, una votación de un parlamento democrático, dos plebiscitos que creo que no puede haber nada en ningún país del mundo. La ley de causidad me está hablando de la ley de la pretensión punitiva del Estado. Dos plebiscitos del soberano que creo que es lo único que debería respetarse en cualquier parte del mundo, más que eso no hay nada. Y bueno, de hecho, no lo digo yo, o sea, lo dijo hasta Cuidobro que renunció justamente para no votar esa derogación o esa iniciativa de derogar la ley de causidad. Entonces, yo creo que o se respeta el Estado de Derecho, se entiende y se convive con un Estado de Derecho o, bueno, estamos hablando de personas que realmente no creen netamente ni tienen un espíritu democrático. Pero la organización no se va a expedir entonces sobre este proyecto en particular. No nos corresponde. Sinceramente y directamente no nos corresponde. No es un tema que competa a nuestra asociación. Nosotros también tuvimos una ley que pudimos haber, bueno, cuestionado e incluso intentado tirar abajo o desconocido como la ley de amnistía general y restricta. Yo hubiera estado de acuerdo con una ley de amnistía general y restricta para los presos que fueron realmente presos políticos. Pero acá se me echó incluso de una forma bastante desprolija y de falta de respeto por los que realmente fueron presos políticos en denominar presos políticos a personas que fueron terroristas y asesinos. Porque no es lo mismo una persona que por sus ideas simplemente haya sido preso y muchas veces torturado. Pero estamos hablando de la denominación de presos políticos y nosotros podríamos haber apelado a la derogación de dicha ley fundamentalmente porque tengo la lista aquí de todos los tupamaros y bueno acá hubo varios grupos terroristas no fueron solamente los tupamaros pero digo de varios de los terroristas que escaparon del país en su momento habiendo cometido delitos de sangre y nunca pagaron y están ahora aquí en el Uruguay cobrando todas sus pensiones bastante importantes. Nos quedan dos minutitos nada más pero ¿cree que algún día se va a poder dar vuelta a la página de todo esto que pasó que pueda haber un perdón sincero entre las partes o que habrá verdad y justicia también como dicen los que están buscando desaparecidos? Yo justamente yo creo de que toda la verdad le duela a quien le duela tiene que surgir. He estado tratando desde que iniciamos esta asociación de Tender Puentes como le decía con todas las asociaciones y partidos políticos y organizaciones sociales para lograr un acuerdo de paz y de reconciliación tienen que haber dos partes como mínimo porque yo puedo ir tirando puente y tratando de que me reciban y mendigando a ver si me reciben toda la vida pero si no hay otra segunda parte que me reciba es como la nada. Nosotros lo que queremos que para esa reconciliación o dar vuelta a una página primero tienen que empezar a decirse toda la verdad. Hay textos hay libros como por ejemplo este de un tupamaro de Rolando Saso donde dice que mi madre no digo que festejó pero justificó la muerte de mi padre porque era un contexto de unos luchadores sociales que estaban por el bien de la justicia en este país. Eso es lo que dicen estos textos de forma privada pero a mí lo que más me preocupa no es eso lo que más me preocupa es que hay un libro de la doctora Marta Varela Gaginal por ejemplo donde detalla todo el tipo de de las atrocidades que hay en el ataque a la laicidad en los centros de estudio con los libros de texto ya está por escrito ya está documentado ya no conforme con el relato que eso es lo que a mí también me motivó a empezar a reunir a los familiares con el relato particular sino que lo institucionalizaron en los libros de texto de la educación y es por eso que queremos reunirnos con el presidente del codicero para plantearle que se cambien los libros de texto es de orden o que se incluyan otras miradas a partir de eso de empezar a decir toda la verdad bueno yo creo que el sentarnos a hablar ¿por qué no? como yo ya he demostrado que he podido sentarme a hablar con personas que fueron cómplices del asesinato de mi padre y sin embargo me he podido sentar a hablar con ellos ¿ya pidió la reunión con Robert Silva? si, hace un año que la pedimos nunca tuvimos respuesta bueno la van a reiterar y vamos a reiterar vamos a seguir como solicité ahora una reunión con el presidente de la república y bueno vamos a esperar la respuesta a ver si nuevamente se nos obvia o se nos va a recibir ustedes y con esto termino por un tema de tiempo nada más pero ustedes presentaron denuncia una denuncia judicial contra el expresidente José Mujica por apología del delito sería por lo que él dijo en el documental este de Custurica y también habían presentado otra denuncia creo que no prosperó esta también por apología del delito contra el MLN porque ellos conmemoran la toma de 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 digamos el día que murió su padre las dos causas judiciales ya tienen resolución están cerradas a ver esas las a título personal las presenté porque nosotros no vamos a escarbar en el pasado una cosa nosotros queremos verdad no queremos justicia ya está lo de la justicia ya fue eso es nuestra lo que estamos cediendo nosotros como para poder sentarnos a hablar vamos a dejar de justicia en ese sentido lo que no vamos a permitir es de que se siga mintiendo y se sigue haciendo una apología estamos juzgando o pretendiendo hacer juzgar los hechos del momento para que no siga sucediendo lo de ahora lo del pasado lo dejamos pero vamos a puntualizar lo de ahora no podemos permitir que se haga un festejo donde es una clara en cualquier país del mundo sería juzgado así una clara apología al delito como los actos de festejo que se hacen pero la justicia dijo que no la justicia bueno la justicia viene archivando todo lo que he presentado sistemáticamente está eso archivado como las declaraciones de Mujica con Culturica y bueno y hasta ahora está todo archivado Burgueño gracias por haber venido hoy por favor un gusto y a las órdenes y muchas gracias por tenernos en cuenta ha sido un gusto para nosotros amigos a ustedes también muchísimas gracias por estar siempre allí entrevista tras entrevista ya les adelanto a nuestro invitado del próximo lunes es el ministro de defensa nacional Javier García que pasen bien gracias Música 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 Música